Llevo 3 meses viviendo acá en Chile y hoy por primera vez viví un temblor, me cagué hasta las patas. Si, lo escuchaste bien, un temblor. Yo que vengo de Uruguay acostumbrado a que no se mueve absolutamente nada, para mi fue tremendo terremoto. Imaginate estar sentado en la computadora y que el monitor se empiece a mover tipo por el escritorio, fue como una locura, o sea, una locura literalmente. El perro allá atrás sí que está loco, se estaba metiendo con la puente a bañarse. Me había puesto a pensar como este tipo de cosas, pero es tremendo estos movimientos naturales de la tierra, terremotos, tsunami, todo eso. Nunca me había puesto a pensar lo grave que puede llegar a ser, o sea, fue de 5.7, pero ¿llega a ser algo más grande? No sé, porque te puedo asegurar que el edificio donde yo estoy, estoy en el octavo piso y vibraba, temblaba, temblaba todo, fue una locura. Ahora me voy al mall porque me tengo que comprar ropa. Yo sé que en todos los vlogs estoy yendo al mall, pero es que esta vez tengo que irme a comprar ropa. Cierto, este parquecito como que me encanta, es como que tiene pista de patinaje, tiene como de todo, está súper, súper divertido. Gente bastante profesional como ese, yo si hago eso probablemente me tienen que llevar, o sea, totalmente encesado, no me queda ni un diente encesado. Bueno, estamos en el metro de Los Domínicos, tenemos que ir hasta la estación de Tobalaba, creo que es que se llama, que es la donde está el mall, como el grande de Costanera, así que para ahí estamos viviendo en este momento. Como que en cada estación de metro hay como cositos o así, como murales o representaciones que representan un poco lo que es la historia. La historia del lugar, la historia de la parte del metro donde estamos, en este caso, en el metro de Los Domínicos, justo eso que les acabo de mostrar, está como a la salida. Ahora sí gente, llegamos acá a lo que es la estación de Tobalaba y nada, ahora encontraron el querido mall. Creo que es para allá. Para mí es como difícil encontrar, saber cuál es la salida que tengo que tomar, porque salí por acá y tendría que haber salido por una que está allá, o sea, como para ahorrar un poco de distancia, pero bueno, salimos, que es lo importante. Esta zona de Santiago es como muy linda, no sé, es como tiene un toque un poquito antiguo, las calles y todo, los edificios son más antiguos y la verdad que me gusta un poquito ese toque, como de ver así la ciudad. Está bueno, está divertido. Arrancamos como por acá viendo por H&M, a ver a dónde vamos. Salí de esa H&M que era como para mujeres y ahora vamos a ver acá en el zar, a ver qué hay. Al final no compré nada todavía, me dijeron como que la semana que viene iba a ser una semana como con más descuentos y esas cosas, así que voy a seguir mirando y puede que venga la próxima semanita por acá. Al final tengo que decirles como que sí, que sí he comprado cosas, no me resistí a esperar, a esperar, así que tal, necesitaba realmente, así que bueno, por acá yo creo que ya nos vamos a ir oyendo de acá del mall, así que tal, vamos a ir regresando despacito para la casa. Ya está de noche y ahora voy a ir a dejar las cosas para acá y luego vamos a Manuel Montt a ir a comer algo, como para despedir este día, para celebrar como, como se podría decir, como el primer susto de mi vida de tener un terremoto. Lo lindo de venir como a este shopping es que literalmente la salida es como muy divertida, o sea, vas caminando, tenés todo como puestitos así, como por la calle, y la verdad que, no sé, me gusta mucho bastante este tipo, este mall, este shopping. Ya llegamos acá a lo que es el Metro de los Domínicos, estamos ahí a una cuadra de lo que es el apartamento, y no sé si no voy a terminar ya por acá, el video de hoy, así que espero que esto te haya gustado. Si ya está haciendo, dale like, regale un likeazo, regale un suscribaso, y nada, si llegaste a este punto acá del video, acordate que te rebanco él. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Chau chau.